Chivo ¿Ah? Frost Esa Frost 3, 2, 1 Tiempo Ey que pasa, niños preparadas, que día Puedo ya joderte, loco, que ironía Que me pongáis a niño todos los putos días Es como si pones a Michael Jackson en frente de una guardería Soy ya el primero Que cojones, puedo ya meterte Con estilo y con rebote A tu madre, me aparearon en una orgía Y también a ti, pero la putada Era de torbe Una orgía, pero la rima De la guardería era mía, no pasa nada Venga, Michael Jackson, y es de verdad Primo, pero sabes que ahora mismo Pues te aniquilo, te lo explico En realidad eres una puta No eres el hombre oveja, tu madre es La señora burra Dices que me las escribo Si me las escribiera No las gastaría contigo Sabes que es buena y no lo ves Cada vez que tengo estilo Esa vez tengo calidez Su madre la llama burra Palumpiendo los pantalones del abisco ¡Lo tengas que ver! Tengo caridad Sabes que yo vengo y te avisa El puto Frost te mata Y azul como suena a brisa Es un viento flojo contra el huracán ¡Catrina! El puto Arcano Pero sabes que tu eres un cabrón Soy pequeño, tu ibas a la escuela y decías Hostia puta, que cuerpazo que tiene el profesor ¡Oh, oh, 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 oh! Lo siento, me estás chura sin hogar Pero sabes que no me arrepiento En realidad eres un cabrón Yo estoy en el jardín de infancia Pero lo que me gusta de tu madre es la flor ¡Oh, Dios! Cada vez que tengo el estilo soy Bugatti Beirón Claro que en verdad está en el jardín de infantes Porque ahora mismo le corto la cabeza como un borbol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es bueno! ¡Yo te lo hago ya hardcore! ¡Cada vez que tengo con el estilo no pica! ¡Oh, oh, oh! ¡Este tonto voy a desangrar más sangre que los muertos nazis que hubieron en Guernica! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero sabes que yo ahora te avasallo ¿Hablas del puto Guernica? Claro que sí Pero porque tu puta madre en el establo es el caballo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Última! Yo lo hago ya Si quieres te lo explico porque yo Tú eso que haces no es jodida puesta en escena Lo que estás haciendo es mierda y dar vergüenza ¡Jena! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Réplica! 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 A mi izquierda tenemos a... a Frosty A mi derecha tenemos a Orko ¿Me la hacen? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tenemos réplica! ¡Réplica! Espera, chavales lo siento voy a... ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, vallé! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Empieza orden 3, 2, 1, tiempo Sabes que yo puedo subir los peldaños Porque lo hago y no es extraño Mira si eres maricón Que no tienes cojones empezar tú Y quieres que empiece un niño de 12 años Pero si empecé yo antes y te he pegado un follador Sabes que yo creo que ya parto Ya vinculo dos, cada vez que parto dos Parto ya tu húmero y tu madre me llama Solamente le he dado el número Yo estaba con quien le ha dado el número De aquí estoy dicho, hostia puta, no está nada húmedo Los ricos te doy pal pelo Tu novia es como el Guernica Deja manchado de sangre el suelo Sabes que viene y ya se vicia Tu novia es como el Guernica Porque el pintor era medio marica Sabes prima y era como Da Vinci Porque le llaman Sodomita Sodomita, venga no me jodes Ahora mismo lo hago ya en las improvisaciones Que hablas de maricas Habla de maricas delante del Grinch Si tienes cojones No sabes que vengo y que jodan Eras como Miguel Ángel Lo único que hizo bien del David fue la polla Sabes que vengo a matar Yo tengo el arte Implantarte a desarrollar Ahora mismo lo hago ya en la jodida rima Diga lo que diga Sabes que tú ya imaginas Porque me hablas de cuadros cabrón Si sufres más que el perro que está pintado en las meninas Sabes que yo creo que el estilo es más mejor Sufre más que la madre de la puta piedad Te puedo asesinar Sabes que viene y se vicia La madre de las pelas como la tuya Porque la llaman María A ver, dejad espacio a cámara Sabes, abrirlos, abrirlos ¡Tres, sí, va! Le vemos a mi izquierda a Frosty Y a mi derecha a Orko Me lo hacen tres, dos, uno ¡Pasa Frosty! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!